...sacerdotes que me habían venido, del párrafo de la foco, mises, coclades, asistentes y pueblo en general. Bienvenidos. Dejadme que me ponga las brazas que... Tengo el gusto de saludaros a todos. Señor, siguiendo con la tradición, nos reunimos en este acto de hermandad, que hace posible que por lo menos una vez al año, la mayoría de los hermanos cofrades, estemos unidos para compartir nuestra presencia, acogiéndonos y aceptándonos. Haciendo de este acto un acto de comunicación, de escucha y de atención. Porque estar con los demás, convivir juntos, salir de nuestros aislamientos, es tarea de todos y nos servirá de enriquecimiento mutuo. Que cada gesto, que cada sonrisa, sirva para que seamos capaces de ofrecer la mirada de amor que necesitan todos los que tenemos cerca de nosotros. Llenemos este día con el don de la alegría, que ha de nacer de lo profundo de nuestro corazón. No es para disfrute personal, es una alegría para compartir, pues en las circunstancias agobiantes y tristes, es necesario desear más la alegría auténtica. Es para ofrecerla a los demás y para recibirla como regalo de cada uno de nuestros hermanos. Es una alegría para vivirla en comunidad, especialmente en este momento que estamos todos reunidos. En este clima de alegría, en el espíritu objetivo, no podemos dejar pasar estos momentos sin detener nuestros pensamientos en nuestros seres queridos fallecidos. Y por todos los que nos dejaron durante este último año. Elevemos en respetuoso silencio un recuerdo agradecido por los buenos momentos y por todo lo bueno que han dejado en nuestra vida durante el tiempo que nos tuvimos entre nosotros. En homenaje a la memoria de nuestros hermanos contra desfallecidos, tengamos un sentimiento de cariño y afecto para Francisco Espinosa Cuestra, el Paco. Y por todo lo bueno que nos dio mientras estuvo entre nosotros. Todos tenemos momentos inolvidables pasados a su lado. No es un privilegio humano que dentro de nosotros mismos pueda sobrevivir y permanecer lo que ha desaparecido. Mientras se recuerda, todo continúa vivo. ¿Quién no recuerda a Paco, vestido de cabezudo, sus cantes, sus dichos, sus preguntas por la familia, por la hora, su presencia en todos los acontecimientos del pueblo, su sentimiento cuando alguien fallecía. Paco era el cañado, nuestro. Era de todo. Sin él ya nada será igual. ¿Cómo no recordar a Alberto Abuelo, a Julio Soriano y a Francisco Sobalete, todos muy devotes a ustedes y orgullosos de pertenecer a la policía. Y permitidme que recuerde a C. Petrolo, que se nos fue dejando tras de sí unos imborrables recuerdos. Desde pequeño, todos los domingos tocaba la guitarra en el coro parruquial, especialmente en Navidad y para la víncula. C. Petrolo, toda una vida dedicada a la música. Y esperemos que pronto se pueda cumplir lo que él tanto deseaba. Que pudiéramos escuchar el himno que con tanto fervor había compuesto a San Pedro. Ojalá pronto se haga realidad. Desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud por habernos dejado tan buenos recuerdos con su forma de ser, su música y sus canciones. Que el Señor de la vida y duermos de nuestros destinos acoja en su seno amoroso a todos nuestros hermanos. Que todos ellos se encuentren eternamente gozando de la presencia del Padre. En primer lugar, paso a presentarlo al hermano mayor. Privilegio que este año ha recaído en Juan Manuel Sabatete Urbano. Nació el día 7 de agosto de 1982. El mayor de los dos hermanos que han tenido el matrimonio formado por Paco y Trini. La cual lo acompañará como camarera de San Pedro. Juan Manuel es uno de tantos jóvenes que vive fuera de nuestro pueblo. Pero su corazón está aquí y cada año con más fervor, si cabe, no deja de venir con su mujer Verónica Pamos a su pueblo para honrar a nuestro patrón. Para convivir y disfrutar, compartiendo esta fiesta con su familia, sus amigos y sus paisanos. Pertenece a la cofradía desde el día 1 de agosto de 1983. Como bien nos contaba, es un honor y un privilegio el hecho de haber sido elegido hermano mayor de San Pedro. Lo que supone para él un motivo de orgullo y satisfacción, así como una inmensa ilusión. Desde el preciso instante en el que su madre lo llamó para darle la entidia, ha deseado, como pocas veces ha deseado, la llegada de esta fiesta para vivir muy cerca a todos los otros y compartir este momento único en la vida junto con toda su familia. Desde el momento en el que recogió las insignias del hermano mayor el pasado año, ha estado colaborando con la Junta Directiva, tanto él como su madre la camarera y su familia. Asimismo, hemos disfrutado de su compañía al estar presente en todos los actos donde la cofradía ha sido invitada, ayudándonos en todos los preparativos, poniendo todo su afán, cariño e ilusión para que todo salga lo mejor posible. Juan Manuel, esperamos que hayas descubierto y vivido todo lo que conlleva ser hermano mayor de nuestro patrón, que todas las cosas que ha vivido entre nosotros te hayan hecho sentir en lo que verdaderamente consiste la devoción a nuestro patrón y te ayuden a descubrir que salir de nuestro egoísmo compartiendo no solo lo que se tiene, sino lo que se es, que la entrega y el servicio a los demás es lo que nos hace verdaderamente humanos. Siempre hay que tener tiempo para lo importante, en este caso para las personas. Que los que te rodean sigan viendo en ti a un fervoroso cofrade de San Pedro y un enamorado de tu pueblo. Y junto a tu esposa Verónica, hagáis del mundo un lugar mejor día a día. Y no olvidéis las cosas importantes que dan significado a vuestra vida. Que por intercesión de San Pedro, el Señor os enseña a cumplir y a ti, a caminar por el lado exacto del camino y que mantenga la unidad y la llama del amor en vuestro hogar. Que su paz y su bendición os acompañen todos los días de vuestra existencia. La tana entrega a Juan Bomer, del recuerdo de la confrería de San Pedro de Apicuna, Escañuela 1 de agosto de 2014. Ahora Juan Manuel lo va a reivindicar la palabra. Autoridades, Juntas Directivas, Familias, Amigos, Vecinos, Visitantes, Vuelos de Escañuela en general. Muchas gracias por estar aquí hoy acompañándonos en un día tan especial. Como muchos de vosotros ya sabéis, mi cerebro está mejor preparado para la matemática y la informática que para la arte, la escénica y la laboratoria. Así que os pido por favor que no me tenga en cuenta los posibles errores que pueda cometer, así como mi vida en tener el biosismo. Intentaré hacerlo con la ayuda de San Pedro lo mejor que pueda y a su vez, y haciéndolo en un momento... Y a su vez, haciéndolo en un guiño al sábado marionero español que dice que los buenos y breves los veces buenos, procuraré respeterme mucho. Es para mí, hermano, dirigirme a todos vosotros desde esta tribuna como hermano mayor de San Pedro la Príncula de 2014. Nada me ha perdido hacer más ilusión, como hermano de la cofradía que soy prácticamente desde el momento en que nací, que poder servir y ayudar a San Pedro durante todo un año, llevando con el mismo orgullo y satisfacción esta banda Granate, que tanto representa, tanto simboliza y que con tanto enmeno ha abordado mi madre, la manera de San Pedro. Muchas gracias, mamá. Un año en el que he vivido desde dentro. He disfrutado como nunca y he mostrado acto, acto, siempre que me ha sido posible estar aquí, la devoción que siento por nuestro patrón. Un año que tiene como colofón el día de hoy, 1 de agosto. Día en que la alegría campa a su ancha por las calles, los balcones visten sus mejores galas y los cañoleros sacamos más y cada lo mejor de nosotros mismos para con los demás. Y se nos nota la emoción, vaya que sí se nos nota. Y la sacaremos esta noche en forma de aplausos vítores y lágrimas cuando veamos a San Pedro, nuestro patrón, aparecer por la puerta de su vida y para sus cañoleros. Un año, este último, sin duda, para el recuerdo. Y hablando de recuerdo, un poeta latino, del siglo I después de Cristo, dijo que poder disfrutar de los recuerdos de la vida era viviendo a un viejo. Así que me vais a permitir que comparta con vosotros, algunos de los míos, algunos de mis recuerdos relacionados con la víncula y que siempre que llegan estas fechas me vienen a la cabeza y hace que se me revolucionen y se me disciplinen los sentimientos. Siendo yo un crío, todo con verano me haría tanela. Nos pasaba a caballo entre la casa de mi abuela Valora, mi abuela Montella y la casa de mi abuela. Unos de esos veranos, acercándose a la víncula, recuerdo a mi abuelo Francisco bajar conmigo al ayuntamiento. Yo tenía miedo de los cabezones. Bajó conmigo, subió a un hotel daño, se encaramó a uno de ellos que ya estaba en un puesto y me dijo, Juan Manuel, no destés de cartón. Y desde ese mismo momento se me acabó el susto, el miedo y lo relacionado con los cabezones. Qué grande mi abuelo. Y la pena que no podés tener un recuerdo de mi otro abuelo, Juan Manuel, que murió a mi abuela. No me cabe ninguna duda por todo lo que me ha ido a ese abuelo. Durante todos estos años, tiene otro abuelo, seguro. Recuerdo a mi padre, sus curtidos brazos, caer en mi año de puro trabajo, elevando el cielo a San Pedro, con lágrima en su ojo y un nudo en su marganta. Durante sus años de costanero, que fueron muchos y que sus problemas traumatológicos le han impedido que fuera mucho a un mar. Y tengo una espina clavada. Y es que, debido a mi altura, no he podido recoger sus testigos y ser al día de hoy yo el costalero. Recuerda que había embarazado en mi reno mateo, corriendo la calle nuevo abajo. Un día, un amigo de la familia sabía que era donde estaban poniendo los camaritos. Y yo, siendo un crío, imagínate más, ella embarazada en mi reno mateo, con todo el soletón, iba como alma que lleva el día de abajo a verme a un Carlos. Y, claro, me quedó más temprano y me quedó más temprano y me salió a la altura de la escuela y con la que me cayó, con la que me cayó, como había habido de hoy, tengo bajar a la carretera hasta dos horas de mañana. Recuerdo a todos mis primos, en casa de mi abuela Natalia, sentado junto a ella alrededor de un suculento andor, un fresquito cascapón, un perón de patatas melotón, y ella nunca necesitó de ninguna estrella Michelin ni de ninguna escuela de protocolo para que nosotros, sus miedos, la consideráramos la mejor cocinera y la mejor cinturina del mundo. Recuerdo la víncula de hace 14 años, con especial cariño y emoción, víncula en la que siendo aún dos adolescentes empezamos nuestra relación de pareja a la yo y a mi mujer, a la única yo. Relación que convertimos en matrimonio hace dos años, un mes y quince días, con el dato curioso de hacerlo bajo el estandarte de Santero, ya que por achacos de la edad, éste estaba en quirófano en esos momentos. Te quiero, Ero. Son tantos y tan buenos los recuerdos que tengo de todos estos años, de todas estas vínculas que muchas veces me van a pensar y pienso, y si aquel otro poeta, cuando José Macri, que no tenía matón, cuando dijo que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero no, no. Nosotros somos el resultado de lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y viviremos. Y hay hechos recientes, como seguir más lejos del nacimiento de mi sobrina Carla, hija de mi hermano Francisco y mi cuña de Isabel, que hacen que miremos y arrancaremos el futuro con ilusión, emoción y hostilismo. Y tenemos una hermana más en la cofradía. Por otro lado, no quiero dejar pasar la oportunidad de dar las gracias y mostrar mi más sincera admiración a la Junta Directiva de la Cofradía de San Pedro Ameida. Un año más están demostrando que su desinteresado trabajo y la hora y horas de tiempo que le roban a su familia y amigos en pro de una buena causa, tiene su recompensa. Y es que sin ellos, nada sería igual en estos días de víncula. Su ayuda, su estar siempre igual que los he necesitado, o el hecho de compartir tiempo y conversación al lado de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva, es todo un privilegio, del que me siento más que orgulloso de poder estar disfrutando. Por todo lo anterior, pido un fuerte y sencillo aplauso para ellos. Quiero hacer una mención especialmente a Pepe. Vicepresidenta de la cofradía, increíble a los lazos familiares que generen a ella, es miembro de la Junta Directiva de Mace, ha estado de mí, y ha venido a ayudarle durante todo este año como más mayor. Por otro lado, personas como ella son los que me hacen sentir creyente en el ser humano. Y en valor de la Junta Directiva de Mace, es verdad. Quiero dar la gracia también a mi suerte y a mi cuñado, y algunos ya están aquí y otros llegan a lo largo del día por haber venido a acompañarme en un día tan especial. Es mucho el esfuerzo, es mucho el esfuerzo que algunos de ellos han tenido que hacer, pidiendo, cambiando bien el trabajo uno, modificando su vacación y otro, para poder estar hoy aquí. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.